Un cordial saludo para todos, pues estamos aquí en nuestra región acompañando este importante acto de socialización es la respuesta a una solicitud sentida por muchos años del norte de Santander el tema de la construcción del puente Mariano Gómez La próxima semana, para que vean los avances que hemos dado estará la vicepresidente anunciando también el inicio de las obras para el Parque Gran Colombiano que es lo que conocemos, la Casa del General Santander que también estaba a gritos pidiendo que se le hiciera una intervención Igualmente, el presidente Duque estará presente y han anunciado ya bastantes recursos para las vías de Norte de Santander para conectarnos con el interior y para conectarnos por el lado de Tibu Mucha preocupación, mucho desempleo, mucha inseguridad Es importante que el gerente de fronteras y el gerente de migración miremos cómo unidos a las fuerzas militares trabajemos en estos temas de inseguridad Bueno, estoy aquí por gracia de Dios y la gente lo sabe y igualmente el compromiso es con esta tierra el compromiso es con los colombianos, con la vida Ayer, gracias a Dios, se hundió el proyecto de eutanasia que hace parte de la agenda de la izquierda bolivariana y estoy liderando temas en favor de la vida, en favor de los niños, en favor de la familia y ahí, si Dios quiere nuevamente, estaremos dando la contienda para volver a llegar al Senado Recordemos que es que este departamento hace 17 años no tenía una mujer en el Congreso Entonces es importante ayudar en nuevos liderazgos, a nuevas mujeres y seguir teniendo una representación ahí